Hola, en el vídeo de hoy me podéis ver otra vez en mi baño y es que vamos a estar poniendo a prueba un producto de desmaquillado y he pensado que yo realizo esta rutina en esta área de mi casa y sería una buena idea grabar aquí Y bueno, para no hacer esto muy largo, resulta que esta mañana me he pasado por Primor y he comprado dos productos y se trata de la nueva línea de agua micelar de la marca Nivea y aquí está viviendo lo que es el agua micelar que elimina el maquillaje y la máscara de pestañas waterproof No se tiene que aclarar y no lleva perfume No sé si se llega a captar en cámara que hay una diferencia del producto Me imagino que aquí está el aceite en esta cantidad y todo lo demás el agua micelar No sé si en cámara lo podréis ver Y bueno, según yo Nivea debía de sacar un agua micelar bifásica y yo creo que me han leído mis pensamientos porque ya sabéis que yo soy fan, fan, fan del agua micelar en aceite de la marca Garnier y que estuvimos probando tanto esa como el agua micelar básica de la marca Nivea que por cierto lo voy a dejar en la cajita de información y también por la pantalla para que podáis ir a ver el vídeo y cómo funciona La verdad es que fueron unos resultados positivos pero se me quedaba un poquito corta a la hora de desmaquillar labiales de larga duración y máscaras de pestañas waterproof Ahora bien, también han sacado unas toallitas que las he comprado y son estas, son de la misma gama y bueno, las vamos a estar probando la semana que viene o sea, el miércoles que viene vamos a estar poniendo a prueba estas toallitas desmaquillantes Ahora sí, hablando del packaging un poquito me parece extremadamente original Me gusta muchísimo el packaging en negro lo veo súper diferente, súper exquisito y bueno, trae 400 mililitros el precio es de 2,99 euros creo que es un poquito más económica que el agua micelar normal y creo que trae la misma cantidad y también dice que oxigena la piel me imagino que hay que batir el agua micelar y una vez batida cogemos un algodoncito y como podéis ver se desenrosca el tapón es de rosca y echamos un poquito ok lo voy a poner en mi ojo cuando lo dejo unos segunditos paso a retirar ok aquí podéis ver que ha quedado la mayor parte del maquillaje y bueno, sí que ha quedado resto de delineado también un poquito de sombra y en la parte de abajo le voy a dar la vuelta y vamos a dar un poquito soy consciente de todo el maquillaje que nos echamos diariamente en los ojos lo que sí me deja todo el área un poco sucia pero no me molesta para nada en el ojo no me pica ni nada voy a coger otro hecho producto y hacemos exactamente lo mismo como podéis ver un poco de ojos de panda estoy notando que aunque te deja el área bastante manchada sí que desmaquilla rápido lo que son las pestañas lo que es la máscara porque en sí aunque todo esté sucio mi pestaña ya está limpia vamos ahora con los labios ok ahí está todo el labial eso sí el labial lo ha desmaquillado muy bien le doy la vuelta y vamos con el rostro quiero que veáis la cantidad de maquillaje que yo he llevado y ahora sí con la cara totalmente de maquillada y sin nada de maquillaje os puedo decir que el rostro se siente bastante fresquito y algo que me gusta es que no se siente para nada pegajoso he estado utilizando uno y dos para los ojos y uno para el resto del rostro lo que está bastante bien pienso que aunque guarretea bastante la zona de los ojos por el tema de la máscara de pestañas del delineador y tal que se han quedado varios círculos creo que se llama así de color negro pues siento que luego a la hora de desmaquillar las pestañas la ha desmaquillado bastante rápido siento que es un agua micelar mejorada a la anterior que podíamos conseguir que como os digo me parecía que estaba bien pero que le faltaba una chispa de poder y esta creo que lo tiene ha desmaquillado bastante rápido el rostro y como os digo no he tenido que utilizar tanto producto me gusta mucho el packaging creo que es una nueva forma y una técnica de marketing súper buena el remejorar o el poner colores de packaging diferentes a todo lo que hay en el mercado creo que ahí ha estado súper súper bien Nivea porque nosotros pensamos en la marca Nivea y nos acordamos del color azul y blanco no nos vamos a imaginar unos tonalidades negras ya sabéis que la sensación en la piel que deja este tipo de producto es diferente a si tienes la piel seca que si la tienes grasa algo que me gusta es que no tiene olor tú la hueles y no hallas ningún o no distingues ningún aroma y eso es bueno porque de repente le echan demasiados perfumes demasiada fragancia a este tipo de producto y no es lo que estamos buscando no estamos buscando una colonia estamos buscando un producto que nos limpie que sea cuidadoso con nuestra piel yo os voy a recordar que tenéis en el canal un vídeo hablando de todos los limpiadores tanto los que se utilizan con agua como los que no en mi canal yo lo voy a dejar en la pantalla y también la cajita de información para que le echéis un vistazo recordad que estoy subiendo vídeos un sábado sí y un sábado no de cuidados de la piel y productos que podemos estar utilizando todos los miércoles estamos poniendo productos a prueba y el miércoles que viene pondremos estas toallitas y no te olvides suscribirte a mi canal regalarme un like y activar la campanita para que todos los vídeos te lleguen al momento de que yo los suba yo te mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo chao